A unos días que el Colegio de Abogados pidiera la renuncia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ayer representantes del colegio se vieron las caras en una reunión de trabajo. La reunión fue privada. Al término, las cámaras de meganoticias tuvieron acceso a la información. Arriola Leal manifestó que los puntos que se vieron fueron las irregularidades que se cometen dentro de la Procuraduría. Manifestó que dentro de la reunión no se tocó el tema de la renuncia del cargo. Son temas inherentes al funcionamiento, desempeño de la institución, intercambio de ideas y empezar a agendar reuniones periódicas para el efecto de que exista comunicación, inquietudes por parte de los abogados, que esas también se han tomado en cuenta por parte de la Procuraduría, para el fortalecimiento de la misma institución. De hecho, nunca ha habido esperezas, yo nunca he tenido esperezas con el colegio, de hecho son compañeros abogados. Yo mucho tiempo estuve como abogado litigante. Conozco también algunas situaciones que padecemos cuando estamos en el litigio y obviamente son inquietudes que son muy valideras, muy válidas. Este documento fue entregado al Procurador por parte del Colegio de Abogados. En él se especifican las irregularidades como la rotación de los ministerios públicos, situación que torpese los procesos, la inconstitucionalidad de la Casa de Arraigo, actitudes alarmantes de elementos de la Policía Ministerial, amenazas al gremio de abogados, abusos a familiares de procesados, entre otros. El presidente del Colegio de Abogados, Matías Amador Moirón, manifestó que la renuncia del cargo de procurador no se tocó debido a que ese documento ya ha sido entregado al gobernador del Estado. Además, reiteró que ese tema se volverá a tocar en la próxima asamblea del colegio para definir en qué situación queda. Hablando precisamente tantas situaciones que se presentan como algunas violaciones a domicilio, en fin, se dialogó de todo, se establecerán comisiones por parte de la institución procuradora y por parte de la institución colegio de abogados, para efecto de ir profundizando más, por ejemplo, en el arraigo, se va a profundizar a detalle. Le solicitó al señor gobernador, vamos nosotros a llevar esta temática a la asamblea y ya se determinará al respecto. ¿Y insistirán en la institución? No, te digo, se llevará a la asamblea y la asamblea determinará al respecto. La reunión duró más de una hora. Aún falta por establecer cada cuanto el Colegio de Abogados sostendrá reuniones periódicas con la Procuraduría para revisar cada expediente que llegue a los Ministerios Públicos.